¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este informativo donde les vamos a llevar lo acontecido en las últimas horas en nuestra localidad y su comarca en este jueves 2 de mayo que nos deja los siguientes titulares. Este fin de semana se celebra la Romería de Maresmillas y el hermano mayor nos ha contado hoy más sobre esta festividad. El Instituto Delgado Brackenbury inaugura esta tarde el edificio Rafael de Riego con una conferencia abierta al público. No pudo ser el cabecense perdió en Coria y se consuma el descenso de categoría a división de honor. Y las temperaturas van en aumento en el inicio de mayo, aunque en el fin de semana no pasaremos de 30 grados. Pues empezamos contándoles que este fin de semana se celebra la Romería de Maresmillas, una festividad de la que todo su pueblo es partícipe. Hoy hemos conocido más sobre ella con su hermano mayor Felipe López en un día donde además han recibido una visita muy especial. Este fin de semana se celebra en Maresmillas la Romería en honor a Nuestra Señora de la Marisma. Saldrán el sábado hacia el río para volver el domingo por la tarde de nuevo al templo. Se trata de una romería que es un símbolo de los marismeños, una fecha que nunca se quieren perder en el calendario. A lo largo de los años ha sufrido algunos cambios pero siempre ha conservado su esencia. Hoy hemos estado con el hermano mayor Felipe López que nos ha contado más sobre esta romería horas antes de un nuevo camino. Sí que es verdad, ya nos quedan tan solo dos días y ya sabemos de la prevención hacia el río. Además hoy es un día especial porque han ido los niños del colegio en un acto bastante bonito. Sí que es verdad, cada vez vamos haciendo más cultura y más tradición de que es un orgullo para nosotros y más para mí en el cargo que tengo, de que los niños vengan desde chiquititos haciendo lo que nosotros ya han creado, no, nos han creado los mayores y nosotros también. Seguimos para adelante, la tradición. ¿Tienes ya una amplia experiencia como hermano mayor de esta hermandad? Sí, yo ya cumplo este año dos hilaturas que son ocho años y como pedí un año de pórroga en la pandemia, pues me queda hasta el año que viene. ¿Cómo explicarías la romería de Marismilla para alguien que nunca haya venido? Pues esto es una romería muy familia. Aquí se acoja a todo el mundo y todo el mundo viene en familia y gracias a Dios todo el pueblo se comporta, los que vienen de afuera también, todo el mundo es bienvenido aquí a Marismilla, miran todo el mundo por el medio ambiente y respetan el camino y estar allí de no dejar basura ni tirar botellas ni nada por el camino. En esas cosas sí me siento muy orgulloso del pueblo de Marismilla. Imagino que nadie se queda en el pueblo en este fin de semana. Los municipales nada más, se quedan los que vamos, se quedan solos. Llevamos 35 carriolas y nos faltan un par de ellas que no pueden venir este año por males y circunstancias, pero vamos, que son la gente que vemos. Son más gente, quizás no hay que Marismilla ya para ir a la romería. ¿El camino en sí cómo es? ¿Por dónde vais hacia el río? Salimos de aquí de Marismilla, pasamos casi todo aquí Traná, que tenemos que ir a la salida para la marisma y cogemos el entremuro hasta allí hasta el brazo del este, que es donde antiguamente hacía la romería las cabezas. Ahí unos 11 kilómetros, salimos a las 8 de la mañana en la misa de Romero, a las 9 más o menos en la salida y salimos del pueblo sobre las 10 y media, por ahí salimos del pueblo. Y llegaremos a los dos del río sobre las 2, 2 y media o las 3. Un lugar que ha cambiado mucho, donde hacéis la romería, por cierto. Sí, porque hace tres años fue una iniciativa entre la hermandad y el ayuntamiento y hemos plantado allí 120 árboles y a veces somos capaces de repoblar aquello entero. Y en cuanto a la romería, ¿tú has visto muchos cambios a lo largo de los años aquí en Marismillas? Se trata de que se vaya siempre tirando con la misma línea, porque si una cosa que va bien cambiarla es... Tan solo hace dos años tuvimos una salida que salimos un viernes por la tarde, una salida extraordinaria, pero vamos, los demás seguimos prácticamente igual. Es uno de los actos más importantes del año aquí en el pueblo de Marismillas. Hombre, el día más importante de la vida es el 15 de agosto, que está en la patrona aquí en procesión, pero decir que es verdad que en la romería se huerga a todo el mundo. ¡Viva! 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 Además, esta mañana han recibido una visita especial en la Casa Hermandad. Los niños y niñas del colegio han acudido peregrinando con los sonetes del tamboril y, por tanto, un sinpecado. Todos ellos iban vestidos para la ocasión y en sus caras se veía la ilusión de los más pequeños por su propia pequeña romería, que han culminado con la salve y cantando a los vivas ante la carreta de Nuestra Señora de la Marisma. ¡Viva! 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 ¡Olé! Mientras mi vida aventaré, todo mi amor es para ti, así mi amor te olvidaré. ¡Madre mía, madre mía, madre mía, así mi amor te olvidaré, tú no te olvides de mí! ¡Venga, Eduardo! ¡Viva! 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 ¡Viva la Valle de Calama! ¡Viva! ¡Viva! ¡Y que viva la Valle de Alegría! ¡Viva! Seguimos en directo, les contamos ahora que el Instituto Delgado Brackenburi inaugura esta tarde el edificio Rafael del Riego con una conferencia de Francisco Domingo Román. El Instituto Delgado Brackenburi vive este jueves una jornada muy especial. Van a inaugurar el edificio Rafael del Riego a propuesta del Departamento de Geografía e Historia. Todo ello en honor al pronunciamiento de Riego de 1820 y debido a que, a pesar de la gran importancia histórica de este acontecimiento, no se encuentran centros educativos en la localidad con la denominación Rafael del Riego. Es por ello que el Instituto Delgado Brackenburi ha tomado a bien la propuesta de su departamento con la cual quieren dar así más identidad propia al centro. En la tarde de hoy, a las 7 en punto, tiene lugar una conferencia abierta al público a cargo de Francisco Domingo Román. Ha sido titulada como Riego, Símbolo, Mito y Leyenda. Estará presentada por Ricardo Junquera y se realizará en el Salón de Actos. Tras la conferencia se va a descubrir una placa conmemorativa con la nueva denominación del edificio, donde actualmente se imparte segundo, tercero y cuarto de la ESO, además de primero de bachillerato. Al hilo de este asunto continúa el ciclo de conferencia sobre Riego en la Casa de la Cultura. Este viernes es la tercera y última. La Casa de la Cultura de las Cabezas de San Juan ha acogido la segunda de las conferencias dentro del ciclo de Riego. Esta vez estuvo a cargo de José Luis Plaza. Trataba sobre Mariana Pineda del trienio liberal a Federico García Lorca. El ponente es doctor por la Universidad de Granada en Historia del Arte, especialista en la obra de Federico García Lorca y su relación con las artes plásticas. En la conferencia ilustró la figura de Mariana Pineda, quien fuera condenada a muerte y ejecutada en Granada el 26 de mayo de 1831 por no querer delatar a sus compañeros liberales que luchaban contra el gobierno absolutista de Fernando VII. Este viernes es el turno para la tercera y última conferencia en la Casa de la Cultura. Será a las seis en punto de la tarde. Estará a cargo por Alicia Gallego y tratará sobre las mujeres liberales frente a Fernando VII. Sus hijos se los recomendará en última instancia a su confesor José Garzón, de la que se despedirá, instándole a que jamás se avergüence de su madre sacrificada por la patria y la libertad. Mariana Pineda murió en plena juventud y belleza en la granadina plaza condenada, como se ha dicho, a Garrotevil, bueno, uno de los medios para matar más tremendos que impuso Fernando VII en la plaza del triunfo de Granada. Aquí, justo, si conocen Granada, justo enfrente del arco de Elvira, es el lugar ahora llamada Plaza de la Libertad, justa por la condena y la muerte de Mariana Pineda. Murió en plena juventud y belleza, como he dicho. La corredad de su muerte, realizada a Garrotevil, fue recordada para siempre como uno de los actos más execrables e injustos cometidos en la España decimonónica. Cambiamos de tema, la hermandad de San Isidro informa que este jueves es el turno para la recogida de números de charrette de 7 a 8 de la tarde. La hermandad de San Isidro informa que este jueves 2 de mayo es el turno para la recogida de números de charrette para la romería. Para ello, hay que presentar la cuota del titular del número de este año, que es quien debe recoger el número o en su defecto una persona autorizada. También se debe aportar la fotocopia del seguro de los animales que porta en el charrette con vigencia superior al 13 de mayo. En cuanto a las cuotas a entregar, se debe presentar la del titular del número más otra de un hermano de la hermandad, sumando un total de dos. El precio del número por charrette es de 20 euros. Además, la hermandad añade que aquellos jóvenes romeros que lo deseen pueden acompañar a San Isidro en la salida de la romería con una vara de romero que pueden encargar a la hermandad. Y este domingo, Pregón del Rocío estará a cargo de Pedro Antonio de Miguel en la parroquia de San Roque a las 12 y media de la mañana. Este domingo se celebra el Pregón Rociero 2024. Comenzará a las 12 y media de la mañana en la parroquia de San Roque. Estará a cargo de Pedro Antonio de Miguel, una persona con una trayectoria muy amplia e importante en la hermandad, siendo hermano mayor durante casi una década. La presentadora del Pregón de la Romería es Ana María Rodríguez. Asimismo, la hermandad del Rocío de las Cabezas ha comenzado este miércoles los solemnes cultos en honor del bendito sin pecado, que portan el altar que han preparado en San Roque la Diputación de Priostía. Este jueves y el viernes es el segundo y tercer día de cultos, oficiados por don José Diego Román. La función principal de instituto será el 4 de mayo a las 8 y media de la tarde, presidida por don Marco Antonio Fernández. Cuaderno Agrario informa que continúa la siembra del tomate de industria en el Bajo Guadalquivir para una campaña que estará aliviada por la lluvia. En el Bajo Guadalquivir se afanan en estos días en la siembra del tomate de industria. Las últimas lluvias han provocado que estas labores se hayan retrasado, pero también han ayudado a los agricultores a poder salvar el cultivo. Hasta mediados de mayo calculan que se puede alargar la siembra. Por ahora hemos empezado muy bien y gracias a esta lluvia que hemos terminado en Semana Santa, la única peguita que tenemos que nos ha retrasado un poco la siembra. Como estáis viendo la planta se nos ha puesto un poco grande, pero vamos, ahí vamos intentando poquito a poco de irla echando. Esta planta estaba sin, antes de haber llovido estaba planeada, pero no sabía si se iba a criar. Ya creemos que este año si se puede criar. Un poco atrasado porque las aguas han impedido sembrar durante la semana de Semana Santa, pero bueno, la verdad que ya las tierras han oreado bastante y hemos empezado ya con un buen ritmo. Los agricultores llevan dos campañas sin poder sembrar tomate debido a la escasa dotación de agua disponible como consecuencia de la sequía. Este año algunos arriesgaron sin saber si llegarían las lluvias que les permitirían salvar la campaña. Este año antes de la lluvia íbamos, que es lo que tenemos, íbamos a poner pero sin saber si íbamos a poder regar, si íbamos a poder criar. Ahora mismo cuando ha llovido ya tenemos la expectativa que mucho no podemos ampliar, pero si sabemos que algo más de agua vamos a tener, seguimos arriesgando otros cultivos que no van a poder regar, pero este ya creemos que sí podemos sacarlo. El año pasado dispusieron de alrededor de 700 metros cúbicos de agua por hectárea, una dotación claramente insuficiente para sacar adelante la cosecha. Juanma nos cuenta que empezar más tarde a sembrar ha supuesto que la planta que sale del semillero sea más larga, lo que hace más complicado el proceso del trasplante en el campo. Nosotros normalmente ahora mismo eso nos está atrasando también un poco más la plantación. Al tener la planta más larga, esta planta tenía que haber salido entre el lunes y casi que antes de Semana Santa también. Al llover no hemos podido echarla. No podemos, ahora mismo, ahora que está más larga, los compañeros van más despacio plantando porque no da tiempo a caer y entonces no está atrasando mucho. A lo mejor tiene que hacer cuatro o cinco tareas al día, estamos haciendo tres, entonces estamos atrasados. La siembra del tomate de industria se realiza de forma manual y mecanizada. Se requiere de personal cualificado para llevar a cabo una tarea en la que se necesita precisión y rapidez. Son las tres personas que van arriba montadas, más dos personas atrás que van poniendo los fallos. Ahora mismo van ellos, son los que determinan cómo plantar y el ritmo de plantación, ellos son los que mandan en ese ámbito. Muchas familias de la zona de Lebrija dependen de este cultivo, ya que se necesita bastante mano de obra para poder sacarlo adelante. Cada máquina de recolección va a maquinistas, va también el escurcador, va a sus tractoristas, que es la gente que quita el goteo, las escardas que da, levanta las gomas, después también las fábricas, que también mantiene mucho el pueblo trabajando. Y ahí hay ahora mismo casi seis cazafamilia, cada uno es de una familia, están metiendo un suerdo en su casa. Después, como aquí hay otras siete o ocho máquinas más también que están trabajando. Las perspectivas de la campaña son positivas. Los productores esperan poder tener una rentabilidad que les permita aliviar las pérdidas de estos años. Yo creo que este año, si se mantiene el precio, como un año pasado, sí vamos a tener una rentabilidad, aunque los costes están subiendo todos, la plantación está subiendo, la planta ha subido, porque todo ha subido, la luz, el combustible, y todo eso influye mucho. Y entonces yo creo que sí vamos a poder intentar deliberarlo, de sacarle rentabilidad. Desde la cooperativa Las Marismas de Lebrija, nos comentan que en una campaña normal suelen sembrar unas 2.200 hectáreas de tomate. Sin embargo, este año se va a reducir hasta la mitad. Normal aquí, en una campaña buena de tomate, la fábrica tiene capacidad de hacer 2.200 hectáreas, de tomate. Este año, pues como hemos empezado tarde y las circunstancias han sido descansidos, pues nos vamos a ir a la mitad. Si es verdad que en la mitad de tiempo, la fábrica va a funcionar a pleno rendimiento, pero con la mitad de tiempo, de unas 1.100 hectáreas, es lo que hay previsto de hacer. Andalucía y Extremadura son las principales regiones productoras de tomate de industria de España. Dentro de la comunidad andaluza, destaca el liderazgo de Sevilla. Tras dos años para olvidar, los agricultores del Bajo Guadalquivir esperan que estos campos vuelvan a producir el apreciado oro rojo que da color y sabor a los platos de todo el mundo. Pasamos al deporte donde, lamentablemente, les tenemos que contar que el cabecense es equipo de división de honor. La derrota de este miércoles en Coria confirma el descenso de categoría tras una temporada muy complicada. El cabecense es equipo de división de honor. Los rojinegros perdieron en Coria este miércoles y se confirma el descenso de categoría. Ha sido una temporada muy complicada donde las cosas se torcieron en forma de lesiones y malos resultados que devuelven a los cabeceños a la categoría de la que se despedían hace un año. Desde el club piden estar ahora más que nunca con el equipo de las cabezas, asegurando que van a volver más fuertes que nunca para regresar a tercera federación con el grupo joven que aún tiene mucho que recorrer en el fútbol regional. En Coria las cosas no salieron como estaban previstas. Un autobús gratuito de aficionados rojinegros acompañó al cabecense en un partido que era una final. En la primera parte, los locales se adelantaron en el marcador y además los de Noé se quedaron con un jugador menos por la expulsión de Francis. En la segunda mitad, llegó el segundo tanto del Coria para sentenciar el encuentro. Con el pitido final se consumaba el descenso del cabecense. Sin tener que esperar el resultado del otro partido entre el Ayamonte y el Sevilla C. Los onubenses, por cierto, visitan este domingo las cabezas a las 12 de la mañana en el último partido del cabecense en casa esta temporada. Y este fin de semana llega una nueva edición de Salvando Obstáculos a las cabezas con dos días de competición. Este fin de semana llega a las cabezas una nueva edición de Salvando Reis. Lo hará con dos días de competición, el primero de ellos en la jornada del sábado. Será para niños y familias desde las 6 y media de la tarde con la primera tanda. El recorrido en este caso es de 2,5 kilómetros con 13 obstáculos. El domingo es el turno para los adultos, comenzando a las 9 y media de la mañana con la categoría de élites. Tras esa hora, saldrán las diferentes categorías hasta la 1 de la tarde que está previsto que parta la última tanda. A las 2 y media se procederá a la entrega de premios. El recorrido trae como novedad una nueva zona de salida y meta. 9 kilómetros de pura diversión y 40 obstáculos para poner a prueba a todos los participantes. Echamos ahora un ojo al tiempo para ver la previsión del fin de semana donde van subiendo las temperaturas. Las temperaturas van en aumento con la llegada de mayo en un puente que está siendo algo inestable. En los últimos días han caído más de 10 litros de agua por metro cuadrado en las cabezas, pero se espera que no llueva más en el municipio. Para este jueves, las máximas serán de 21 grados en la localidad con mínimas de 7. A partir del viernes llega la subida de los termómetros. Será hasta los 24 grados de máxima durante el día. El sábado continúa el ascenso. En este caso, será hasta los 28 grados de máxima para un fin de semana donde no pasaremos de los 30 grados, algo que si haremos la semana que viene. Tanto el jueves como el domingo, los vientos se harán notar con rachas de hasta 20 kilómetros hora. Las nubes, como hemos citado, se quedan por momentos, pero no se esperan precipitaciones. Hasta aquí el informativo. Se quedan con la programación de Telecable en las cabezas. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí y que pasen un buen jueves. ¡Gracias! 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 Gracias.